Día lunes, mi hermosa ama de casa, bienvenida a Cocinando con Campana. Inicio de semana, con la mejor energía, con mucha fuerza, sí, digamos mundialistas, pero tenemos recetas buenísimas para usted, soluciones para el día a día. Hoy tenemos dos recetas espectaculares porque nos han pedido. La primera va a ser un chupé de camarón, al estilo, al estilo mío, un estilo a campana. Una manera diferente de hacer el chupé. Ahí el típico chupé peruano, por ejemplo, que va a tener algunos tipos de cosas, ¿no? Entre ellos y el guacatay, pero este es el nuestro, este es un muy, muy buen proceso y nos va a quedar espectacular. Sí, por el otro lado tenemos algo que nos han pedido en redes sociales, vamos a hacer unas albóndigas con tallarín, vea esta belleza. Una receta buenísima de albóndigas donde le voy a enseñar algunos tipos de procesos para que podamos hacer nuestras albóndigas, vamos a hacerlas en sartén para que nos queden espectacular, así que vamos a comenzar. Así que no se olviden, redes sociales, síganos, mándenos, mándenos sus fotos, cuéntenos qué quiere que cocinemos y síganos mandando las fotos de todos los procesos que usted ha hecho en su casa. Tenemos bastantes mensajes, nos encanta, nos encanta, así que seguimos aquí cocinando por ustedes. Vamos a comenzar, el proceso es muy sencillo. Lo primero, vamos a tener por acá unos camaroncitos. El camarón ecuatoriano, no se olvide, característica, camarón buenísima. Una buena forma de saber si el camarón funciona, olor, olores neutros, por favor, completamente y tomen en cuenta que el camarón debe estar bastante firme. Cuando usted tiene un camarón en buen estado, está firme, no tiene ningún tipo de olor, ninguna textura, ni babosa, ni nada. Si llegase a tener cáscara, normalmente cuando el camarón no funciona muy bien, ¿qué es lo que pasa? La cáscara se sale, sí, se sale del camarón y tenemos problemas. Sí, vamos a limpiarlo previamente y esto lo dejaremos nosotros ahí, nada más. Vamos a ponerlo al final de la preparación para que agarre muchísima potencia. Comenzaremos entonces cortando cebollita. Todos estos retazos, mire que yo tengo de cebolla, los voy a poner acá en el fondo. Acá tengo un fondo de pescado muy sencillo, ¿no? Solo hemos puesto algunos retazitos de pescado, algunos huesos de pescado y el líquido restante lo vamos a utilizar para la preparación, para que la preparación en sí pues tenga mucha potencia, ¿no? Vamos ahí con cebollita colorada. Eso, muy bien ahí. Pues vamos a comenzar este proceso. Acuérdense las características que tenemos para la cebolla y la recomendación es que siempre no la repiquemos, ¿ah? Acuérdense que la cebolla repicada bota muchísima acidez y cuando bota acidez la preparación nos va a quedar muy amarga. Entonces, nunca repique. Mejor es hacer un proceso de un corte bien preparadito, bien hecho, para que no exista problemas, ¿ah? Muy bien, ahí la crema de limón. Muy bien, señor. Y eso que les robaron el puesto, ¿ah? Y pone buena música. Me gusta, me gusta su estilo. Vamos a comenzar. En una olla, aceite de achote. Bastante cantidad de aceitito de achote, mire. Ahí tenemos, lo voy a cambiar acá para que mi pana no sufra tanto, ¿ah? Vamos a poner cebollita. Cebollita, cebollita. Ok, este refrito no le hemos puesto tomate. Va a ser un refrito distinto. Un refrito que de igual manera va a tener que tener siempre su punto bueno de cocción. Acuérdense, el refrito es la característica primordial. Miren, aquí tenemos una temperatura moderada. Lo que pasa es que nuestra olla estuvo bastante tiempo en esa temperatura baja. Entonces agarra una potencia bastante fuerte. Vamos a coger pimiento. El pimiento de igual manera. Todos los retazos y todas las cosas del pimiento al fondito, ¿sí? Cabeza, rabito. Con medio pimiento estamos al otro lado. No se olvide, temperatura controlada para la cebolla, pues para que la cebolla se nos vaya cocinando poco a poco, ¿no? Hay bastantes variantes en la preparación de lo que es el chupe, ¿no? Pero aquí tenemos una que es bastante fácil y que me gusta mucho, la que tiene papa, ¿no? Entonces vamos ahí. Vamos a quitar la parte carnosita del pimiento. Vean. Lindo, ese cuchillo de Belencita. Una bala, ¿ah? Muy bien, Belencita. Me gusta cuando tiene los cuchillos afilados, usted, mija. Esto es un indicativo de que no ha sido en vano todo, Belencita. Muy bien. Acuérdense, temperatura controlada. Ahí estamos. Con pimientito vamos a poner, vamos a cortar ahí, ¿no? Entonces, vean. Poquito de pimiento. No vamos a poner mucho. Con medio pimiento nosotros estamos más que suficiente en la preparación. Entonces, miren. La cebolla sigue aquí cocinándose. Vean. Muy bien. Vamos con pimientos. Si usted le quiere poner pimiento amarillo, póngale. Le quiere poner pimiento rojo, pues póngale. La preparación le va a quedar muy bien. Siempre la característica del pimiento verde es que va muy bien para nuestra sopa, va bien para nuestros estofados, para nuestras preparaciones, criollitas. Pues funciona excelente, ¿no? Le voy a subir un poco la potencia. Vamos a agregar ajo. Ajo sí le vamos a poner bastante. Yo voy a poner aquí unos cinco dientecitos de ajo, ¿ah? La temperatura la tengo controlada. No se olvidenla. Al momento de hacer el refrito, está controlado. Voy a quitar estos pimientitos que ya se nos han quedado, ¿ah? Muy bien. Le mando un beso a la gente de toda nuestra costa, ¿ah? Síganos escribiendo. Mándenos ahí recomendaciones de lo que podemos hacer. Vea. Muy bien. Lindo, lindo ese refrito, ¿ah? Dele siempre potencia al refrito. Dele ese toque, ¿no? Que necesitamos. Vamos ahí. Ajo. El ajo siempre lo vamos a aplastar, ¿no? Ahí. A este no lo vamos a hacer pasta. Solo necesitamos que esté bastante presente en la preparación. Vamos a picarlo finamente, pero no lo vamos a hacer pasta. ¿Ya? Vea esto. Muy bien, muy bien, muy bien. Dele ahí. Bien picadito, ¿ah? Hay unas preparaciones en lo que es el chupe que se puede poner esos aliños preelaborados. No es la mejor opción, pero es una opción muy fácil, ¿no? Y eso se puede encontrar en cualquier supermercado. Entonces, vamos a poner aquí ajito. Aquí tengo yo una mezcla de ajo con ajo macho, ¿no? El ajo macho tiene un sabor distinto, ¿no? Es un sabor un poco más fuerte, pero que le va muy bien. El ajo macho va a ser un poquito más redondo y lógicamente es mucho más grande que el ajo normal que estamos acostumbrados. ¿Ya? Vamos a picarle bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Dele ahí. Si no tiene ajo macho, pues ponga el ajo normal. ¿Sí? Vamos, Fedecito. Si no tiene ajo, pues ya. No cocine. Vamos ahí, vea. Ajo. Mucha cantidad de ajo. Hemos puesto aquí cinco dientes de ajo para nuestra preparación. Siempre es bueno reponer con aceite. No se olvide. Vamos a reponer ahí con grasita. Y vea. Muy bien, ¿eh? Este refrito va bien. Vea. Vea esa belleza. Lindo, lindo. Ahí déjale que siempre esté rebosando ahí el refrito. Muy bien. Una vez que hemos puesto cebolla colorada, hemos puesto pimiento verde con aceite de achiote. Bastante ajo. Ese es el punto, ¿no? Siempre recomendación, no se olvide. Vegetal huele. Sal. Métale sal. Sin miedo. El refrito tiene que absorber toda la potencia de sal porque va a encargar al líquido de darle sabor, ¿no? Vamos a poner comino. Estamos haciendo un chupecito de camarón. No se olvide, mi hermosa ama de casa. Síganos, síganos, escríbanos, por favor, en redes sociales. Cuéntenos, síganos contando, ¿ah? Esta receta es de la costa, principalmente lo hacen mucho en la parte de Guayaquil. Yo he comido bastante chupeado. En esmeraldas también. Hay diferentes versiones, muchas formas, ¿sí? Pero esta es una forma que a mí me parece muy rica y muy buena. Entonces, miren. Podemos hacer chupe de algunas cosas, de pescado, de camarón, pueden poner mariscos, pueden poner lo que ustedes quieran, ¿sí? Yo aparte, miren lo que voy a hacer. Aquí yo tengo una variante a la receta, ¿sí? La receta se la puede hacer netamente con el choclo entero. Yo lo voy a hacer con el choclo desgranado, ¿sí? Si a usted le gusta sentir, o sea, cortar el choclo en rodajas, pues eso ya es de una decisión, ¿no? Pero a mí sí me gusta que esté el choclito desmenuzado. Miren ahí. Vamos, Juanquita, no se me pierda, hermano. Estén de arriba para abajo usted, ¿ah? Y ahí, vea. Choclito. Al choclito lo vamos a dorar un poquito, ¿no? Esta es una variante mía. Me gusta mucho que el choclito tenga ese doradito, ¿ah? Vea. Muy bien. Ahí estamos nosotros. Vea. Bello. Lindo. Que el choclo se vaya dorando, que nuestra preparación en el refrito vaya tomando bastante cocción. Y vamos a agregarle a todo esto nosotros un poquito de cilantro picado. El cilantro lo vamos a picar finamente, ¿no? A veces hacemos variantes, ¿no? A veces ponemos el atado de ají con el cilantro y vamos a hacer que el cilantro tenga bastante incidencia en la preparación. Vamos a que se sienta, ¿no? Vea ahí. Cilantrito, vea. Muy bien. Estamos hasta ahí. Mira. Tengo una pregunta aquí, ¿qué? El cilantro se puede quemar. Claro que se puede quemar. Todo se puede quemar, Beléncita. ¿Ya? Ok, entonces tenemos este refrito que es bastante potente, ¿no? Es bastante fuerte. Tenemos dorando nuestro choclo. El choclo tiene que entrar dorado para que le dé a la preparación mucha más fuerza, ¿no? Le dé mucha más potencia. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Fuerza, siempre fuerza. Una vez que el refrito esté bien adelantado, miren lo que vamos a hacer. Vamos a poner papa. La preparación va a ser semejante a una textura de un locro, por llamarlo así. Por eso vamos a poner la papa en dos tiempos. La papa va a entrar a la preparación, ¿sí? En cubos pequeños, porque esta papa es la que se va a encargar de dar consistencia. Usted la va a poner cruda, yo la tengo un poquito cocinada. Usted la va a colocar cruda y dejaremos que la papa se nos zancoche un poco. Al momento que la papa empieza a zancochar, empieza a botar ese almidón, nosotros ahí agregamos el fondo de pescado. Y, lógicamente, dejaremos que la papa se cocine y vamos a dejar que el fondo, pues, actúe de la manera que tiene que actuar, ¿sí? Dándole potencia a la preparación. Vea el choclito ahí. Déjela el choclito ahí en paz. Eso. No le voy a dar más power al choclo, a que se dore bien, que quede bien rico. Ya tenemos nosotros zancochado la papita. Bien, esa canción linda, ¿ah? La muy, muy luna. Vea. La papa se cree la muy, muy, vea. Ahí vamos a ponerle nosotros fondito de pescado, dele. Y déjele que hierva, ¿no? Déjele que la preparación hierva. Muy bien. Harta potencia en el fondo, no se olvide. Siempre tiene que usted hacer estas preparaciones con mucha fuerza. Eso le va a permitir a la preparación que dé, que dé sabor. Si no tiene sabor, pues, no nos funciona. Vamos a dejar la preparación hirviendo. Y nos vamos a una pausa comercial. Al regreso nosotros, ¿qué vamos a tener? Acabaremos el proceso de todo lo que es el chupe de camarón. Y vamos a comenzar también a hacer unas albóndigas con tallarín espectaculares, ¿sí? Así que nos quedamos de aquí a medias. No se vaya, volvemos. No se vaya, no se vaya, que estamos en un ratito aquí y seguimos cocinando. Y ya, muy, muy. Ok, regresamos de acá cocinando con campana. Mira aquí, esto es fundamental, ¿no? Ya tenemos la preparación hirviendo. Acuérdense que hidratamos con fondo de pescado. Si usted no sabe hacer fondo de pescado, pues, es muy fácil. No se complique la vida. Cabezas o espinazo de pescado vamos a hervir la misma cantidad de huesos con agua. Vamos a poner ajito, cebolla, lo que usted tenga. Y vamos a dejar que hierva entre 25 y 30 minutos. Nada más. De ahí lo apagamos y tenemos un líquido con mucha potencia y con sabor a pescado, ¿no? Mira acá nuestro choclito, vea. El choclito se fue ya de poco a poco dorando, ¿sí? Eso va a hacer que el choclito tenga mucho más sabor, sea mucho más rico. La reacción de Maliar, que es el doradito, desarrolla que los elementos tengan más potencia, tengan mucha más fuerza. Entonces, mire. Véase. Linda. Vita. Esta papa se va a deshacer poco a poco y es la papa que le va a dar un poco de consistencia. Ojo, la consistencia que va a tener el chupe depende de usted. Si le gusta un poco más espeso, pues, un poco más líquido. Eso ya es la elección. Pero sí es bueno que tenga su toquecito, ¿no? Al camarón, señores, vamos a potencializarlo. Acuérdese la recomendación con respecto al camarón. Qué guapa para mí. Muy bien. Siempre a esto. Vamos a dejar esto por acá que está ahí. Deja. Vamos a sacar un poco de ajo. Acuérdese, yo siempre mi recomendación de la botellita, este tip con agua, para que el ajo, pues, dure, dure muchísimo tiempo. Vea. Vea, Ramirito. Si a Ramirito también hace en su casa eso, dice él, ¿ah? Muy bien, Ramirito. Ya le he dicho, ya le he dicho, haga caso. Vamos a poner ajo machacado. El ajo machacado le va a dar fuerza al camarón. Le va a dar sabor a ajo, pero como lo podemos retirar, como está machacado, no tiene ninguna incidencia en el punto final que se sienta, ¿no? Pero va a tener muchísimo aroma, va a tener mucha fuerza, ¿no? Vamos a poner sal. Y vamos a poner comino también. En el comino estamos aquí un poco generosos, porque tienen que entrar con fuerza al camarón. Si usted pone el camarón sin potencializarlo previamente, el camarón va a ser muy soso, no va a ser muy feo, ¿ah? Soso, soso, feo. Y ahí se va a hacer cauchoso y no tiene ese punto bueno de sabor. Mire. Entonces aquí el ajo, el ajo es el que le va a dar la sal, el comino, vea. Sí, y lógicamente dejar en el reposo esto por lo menos unas dos horas. Estas dos horas van a permitir que esto agarre mucha potencia. También se puede poner salsa inglesa, se puede poner un poco de limón, se puede poner mostaza, hay muchas variantes, ¿no? Pero vea. Muy bien. Ahora sí, entra el choclo. El choclo estuvo previamente dorado, fue un choclo que fue cocinado, estuvo cocinado en agua, el choclo para que se cocine en agua unos 20 minutos debe estar listo. Vamos a agregar choclito. Muy bueno, ¿ah? Entonces, ahí tenemos ya el punto de la preparación, ¿no? Vamos a agregar el segundo punto de las papas. La segunda papa va a entrar más grande, lógicamente, para que tenga más incidencia en la preparación. La primera va a dar consistencia, la segunda es la que usted va al momento de tomarse la sopita, es la que se va a encontrar en la sopa. Siempre hay que poner esta cuando la primera papa ya esté lista. Y cuando la segunda, que es esta, que entra ya esté lista, la primera papa, pues posiblemente ya no, ya no haya, ya se mezcló con el agua y ya quedó ahí hecho un relajo. Mira. Ahora sí hay que darle el sabor. Para dar el sabor costeño, vamos a licuar un poquito de maní con leche, ¿sí? La leche de poca cantidad, ¿sí? Necesitamos solo nosotros para que el maní se nos disuelva. Acuérdense que el maní le va a dar bastante consistencia a la preparación. Ahí, ahí está. Un poquito más, por si acaso. Sí. Me gusta. También le voy a agregar un poco de cilantro, pero muy, muy poco, ¿ah? Para que este sea también parte de la preparación. Ahí. Y vamos a licuar. ¡Ay, sí! Fuerte, por favor. Para que se licúe bien el cilantro, el maní, agarre consistencia con lo que es la leche. Y ahí estamos nosotros sumamente bien. Se me cae el pantalón, señor. Me ha adelgazado, me ha adelgazado. No he flaqueado, me ha adelgazado. Muy bien. Ahora sí. ¿Cómo me hace esto, señor? ¿Cómo me hace esto, señor? Por eso cuando estés aquí, con tus ojitos frente a ti, solo te voy a decir. Hay que darle el toque, ¿ah? Si usted tiene todavía maní en la parte de adentro, pues cogemos un poco de líquido. Y ven, y le hace como fuera un lavadito, ¿ah? Vea. Más, más, más. Ahí la preparación ya va a tener ese toquecito, ¿ah? Esto hay que llevar ebullición para que el maní también nos dé consistencia. Acuérdese que el punto de consistencia, pues va a depender netamente de lo que nosotros queremos, ¿no? Pero sí es bueno que tenga una consistencia media esta preparación. Ok. Y vamos a agregar el camarón. El camarón estará listo aproximadamente en unos dos minutos. Pues va a soltar ahí su fuerza. Y aparte que le va a dar incidencia de sabor a la sopa, porque la sopa va a tener potencia al camarón. Mira. Mientras se cocinan nuestros camaroncitos, pues vamos a ver la receta de este chupe de camarón que hemos hecho aquí en Cocinando con Campana. Rapidito, ¿sí? Como todas las recetas que hacemos. Soluciones para usted, mi hermosa ama de casa. No se complique la vida. La cocina tiene que ser sencilla y linda, ¿ah? Vamos a ingredientes, por favor. Solo tú. Solo tú. Para el chupe de camarón necesitamos una taza de camarón limpio, tres cucharadas de achiotito. Ahí el achiotito es bueno, ¿ah? Una cebolla colorada, tres cuartos de pimiento verde, cuatro ajos ralladitos, una taza de choclo desgranado, que lo hemos dorado antes, primariamente. Sal, pimienta, comino, dos papas medianas, tres tazas de fondo de pescado. Vamos a colocar una papa grande. Tres cuartos de taza de pasta de maní, una taza de leche. Y vamos a poner cilantro picado. Eso está muy bueno, ¿ah? Entonces, yo tengo ahí la preparación, ojo, que la tengo que dejar ahí para que coja punto. Nosotros tenemos que dejar que el camarón cocine y mire. Y vamos a picar un poco más de cilantro para terminar la preparación con eso. Muy bien, ahí ya tiene ese olor bueno. Cuando usted vaya a servir, no se olvide, justo el momento antes de servir, recién vamos a probar. Pues ahí nosotros estaremos. Tiene otra tablita, Belencita, y que me paso a la otra preparación. Y no quiero que sepa cilantro nada esto. Se me robó el cuchillo, ¿sí ven cómo es? Vamos, Belencita, por favor. Usted creo que hace a propósito. Muy bien, qué canción, ¿ah? Ahí estamos. Sí, cilantro. Al final, para que este tenga mucha más fuerza. No se olvide, hierbas frescas, siempre al final. Y vamos a poner menos cantidad que las hierbas cejas, porque lógicamente están ahí, están ahí al toque. Está bien. ¡Lindo, eh! Estamos, no le hace falta absolutamente nada, como dicen, ¿ah? Muy bien. Vamos ahí nosotros a servir. Y de ahí proseguiremos con el resto de la preparación, ¿ah? De lo que es las albóndigas. Muy bien. Entonces, mire ahí. Qué rico, dice la Belencita. Qué rico. Muy bien, ¿no? Huele, pero... tremendamente está suelta. Tiene limoncito, Belencita. Ya me pasa, pasa. Déjeme ahí la tabla, tranquila, Belencita. Vamos a ponerle, mire, un poquito de cilantro. Solo para terminar, ¿ah? Y yo sí le pondría un poquito de limón, ¿para qué? Para que el que quiere agarre, ¿no? Vamos a poner limoncito. Limoncito, honra. Muy bien, ahí. Ahí póngale al lado, ¿verdad? Para que el que quiere coja limoncito. Sí, estamos ahí con nuestra sopa, pues buenísima. Nos vamos a una pausa comercial y al regreso tendremos nuestras albóndigas con una salsita espectacular. Rápido, opción para el almuerzo de hoy para que vean que las albóndigas son muy fáciles. Así que no se vaya. Volvemos después de la pausa aquí en Cocinando con Campana. Volvemos, volvemos. Y el lunes, inicio de semana, recomendaciones espectaculares. Como siempre, pues con Marina. Hola, Marín. Hola, mi querido Felipao. Yo, como siempre, feliz de la vida de estar con ustedes. Lunes, iniciando esta semana con pie derecho después de los partidos del Mundial. Me imagino que por los nervios usted comió demasiado. ¿Quiere algo para bajar de peso, pero el problema que usted tiene es la ansiedad? Pues bueno, no se preocupe, porque para eso llego yo a darle las recomendaciones importantísimas gracias a Zero Diet. Zero Diet es un arete magnético que le va a ayudar a controlar la ansiedad. De hecho, mi querido Felipao se ha puesto porque dice que quiere bajar de peso. Mire, ni se le nota. Es un arete que va en la parte del óvulo izquierdo. ¿Y sabe qué es lo más importante? Es que es magnético y que va a combinar todos los beneficios de la auriculoterapia con la acupuntura. Cuando usted va, por ejemplo, a donde un doctor acupunturista, usted tiene que pagar todas las semanas las citas médicas. Si usted tiene miedo a las agujas, usted no va a obtener los resultados que necesita. Pero ahora con Zero Diet, sí, usted se va a colocar justamente en el lado izquierdo, así como mi querido Felipao, y le va a ayudar a controlar... Si me puedo en el derecho no vale. No. ¿Por qué? Porque en el lado izquierdo está justamente el control de la ansiedad. ¿Sabía usted, Felipe, que el oído tiene todo el control de su sistema nervioso? No. Entonces, ahora ya sabe. Por eso es importantísimo. Ahora, ¿qué pasa si hay alguna persona que dice no, yo no me quiero poner todo el día? No hay ningún problema. Usted se pone 20 minutos antes de comer y 20 minutos hasta después de comer para que le ayude a controlar este problema de la ansiedad. No se olvide que las personas a veces comen por felicidad, comen por tristeza, comen por alegría. Entonces, come demasiado y usted sube de peso. ¿Cuánto logra bajar? De 10 a 15 libras aproximadamente en un mes de tratamiento usando su ciudad. Es una maravilla. Es bastante y los beneficios son maravillosos. No tiene contraindicaciones. Puede usar cualquier tipo de persona y usted va a tener resultados espectaculares. Por eso, el día de hoy, Felipe, primero usted se va a llevar con un 50% de descuento su ciudad. Desde ahí hay promo a las 30 primeras personas que nos llamen. Aparte, no se olvide que también le viene internamente aquí su código QR que usted va a poder escanear para que usted pueda tener su menú para que tenga mejores resultados. Y por si fuera poco, hoy le vamos a regalar esta maravillosa navaja que vemos en pantalla con 14 funciones. Le va completamente gratis. Hasta cerucho tiene, vea. Imagínese, tiene para destapar corchos, para destapar vinos, para destapar las gaseosas, tijera, destornillador, lima de uñas, cuchillo, todo lo que usted necesita porque siempre es importante tener una navaja porque le salva la vida. Con esta puedo cocinar, Amari. Claro que sí. No se olvide. No se olvide. 14 funciones. 14 funciones. Hoy con la navaja le va gratis. Le va gratis también el código QR para que usted pueda tener un menú delicioso, saludable y por si fuera poco, 50% de descuento en su Ciro Diet a las 40 primeras personas. Muy bien, Amari. Qué buena recomendación. Hasta regalona, Marina. Así que yo me voy a seguir cocinando. Voy a ver si en este bloque voy a usar esta para cortar. Vaya, vaya. Gracias, Marina. Recomendaciones buenísimas. Además, hemos hecho nuestro chupe de camarón que nos ha quedado aquí buenísimo. Belén está que chupa los dedos ahí en la olla. Deje, Beléncita, que es para todos. Bajo. Ok. Vamos a hacer las famosas albondiguitas con una receta distinta. Una receta muy fácil, pero nos va a quedar buenísima. Vamos a utilizar un poco de carne de res molida. ¿Sí? La que usted quiera. Si le gusta de cerdo, puede utilizar de cerdo. Si le gusta de cordero, yo les recomiendo que cumplimos netamente la preparación aquí con res. Vamos a poner un poquito, un poquito, un poquito de orégano. Más o menos vamos a poner para esta cantidad una cucharadita de orégano. Bueno, vamos a poner también romero. Nos va a ir muy bien. Si fuera el romero fresco, pues nos iría muchísimo mejor. Vamos a poner mostaza a la preparación. Para dos tazas de carne, vamos a poner una cucharada colmada de mostaza. La mostaza le va a dar ese toque buenísimo a la preparación. Va a quedar muy buena esta hamburguesita. Vea. Vamos a poner el fruto del ave. Uno. Uno fruto del ave, mire. ¿Ya? Y esto le vamos a dar potencia con dos cosas. Con sal. ¿Quién necesita la sal? Disculpe. Mira, todo me oculta esta mujer. Vamos a poner sal. No ponemos mucha sal porque también vamos a potencializar con un poco de parmesano. El parmesano rallado le va a dar a la preparación bastante fuerza. Vamos a poner, mire. Parmechano, parmechano. Y para que se seque nuestra preparación, pues vamos a ponerle un poco de galletas tipo soda. ¿Sí? A la galleta tipo soda la vamos a aplastar aquí y hacerle pedazos. Mira. Ya. Aquí. Aquí les quite todo. Antiestredo es buenísimo. Esto me acuerdo del Freddy. Vea. Ya. Se rompe. Hay que romper bien esto. Bien roto, bien roto. Si usted puede ponerlo en una funda, por ejemplo, y aplastarlo, pues mucho mejor. ¿Ya? Entonces, mire. Esto está bien. Así, bien. Aunque fuera la Belén cuando hace las cosas, madre. Ah, sí. ¡Ah! Ok. Y vamos a poner, mire. Acá para adentro, ¿ah? Sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña. Entonces tenemos, no se olvide, mezcla. Tenemos carne molida, mostaza, hemos puesto tomillo, miento, miento, romero, hemos puesto orégano, la miga de pan, el huevo y el parmesano. Y ahí, mire. ¡Ah! Siempre. Vea. Vea. Muy bien, ¿ah? Hay que se nos mezcle bien. Si le falta un poco de... Un poco para que se seque, lo que vamos a poner nosotros es galletitas, ¿ah? Belencita, regáleme más galletas, por favor. La galleta va a funcionar como el pan molido, ¿ah? Porque le va a dar... Ya, tranquila, Belencita, eso quería que me pase nomás. Ok, la galleta tipo soda le va a dar un toque distinto. Tiene el mismo efecto que la miga de pan, pero lógicamente le va a dar un sabor mucho más bueno, ¿no? Y aquí sí algo que a la gente no le gusta mucho, pero hay que hacerlo, ¿ah? Hay que hacerlo. ¡Quírenlo! ¡Quírenlo! Hay que probar. Un poquito más de parmexano. ¡Qué bueno está esto! ¿Ya? Y un poquito de sal. Si usted quiere no poner parmesano, pues podría no ponerlo. Hay que poner un poco más de sal, ¿no? Igual el parmesano va a permitir que la preparación se nos seque. Mostacita, el orégano, todas las cosas, ¿ah? Vea. Muy bien. Entonces, la preparación nos debe quedar a nosotros así. No tan húmeda, no tan seca, ¿ah? Entonces, mire. Vamos ahora sí a hacer bolitas. Ahí del tamaño que le guste, ¿ah? ¿Qué tamaño le gusta? Ahí. Vamos a hacerlas ahí. Belencita, venga a hacer bolitas, por favor, mi hijo. Peínese ahí, póngase bonita. Calcúlele más o menos que la bola tenga el mismo diámetro. Vea ahí esas bolitas, lindas. Mientras Belencita está haciendo las bolitas. Eso suena feo, ¿no? Vamos a picar ajo. Aquí en la misma tabla no va a haber ningún problema de contaminación ni de nada. Acuérdense que esta preparación ya va a entrar a cocinar, ¿sí? Vamos a poner el ajo en rodajitas. Mira. Muy bien. Más o menos pongamos unos cuatro ajos para que suelte esto. Mira. ¡Qué bonita es esta vida! Eso. Uy, el ajo ha sido protagonista, nos dicen aquí. Claro, siempre el ajo es rico, el ajo es bueno. Vamos ahí. Le podemos poner aquí también, que quedaría muy bien. Vamos a tostar esto, mira. Ya, y en otra sartencita igual caliente, vamos a empezar a dorar nuestras albóndigas. Siempre temperatura alta, ¿no? La temperatura alta va a permitir que las albóndigas se cocinen y que agarren muy buen punto. Entonces, mire aquí, el ajo. Tenemos un poquito de chile, velencita o ají. Regáleme, por favor. Ají fresco, ají fresco. Si tiene ají fresco, le agradecería muchísimo. Ok. Entonces, vamos a dorar, mire, las albóndigas. Bien, esas albóndigas lindas. Ya, regáleme más albóndigas, velencita. ¿Les gusta picante? Picantito. Y vamos a hacerlo picantito, señores. Miren. Eso pongo. Lo que a usted le guste, mi hermosa ama de casa. Si no le gusta muy picante, pues no le pone tanto picante. Yo sí, vea. Vamos a ponerle picante. Eso fue un atacazo. Ahí en la claqueta, pon rale, por favor. Vamos a poner tomatito. Muy bien. Y vamos a poner albahaca. ¿Sí? La albahaca vamos a poner por lo menos un atado. Bastante cantidad de albaquita, mire. Eso, ahí, vea. Qué lindo. Y solo vamos a picarle así nos hace la albahaca. Miren. Grande. Tosca. Eso. Vea. Harta albaquita. Muy bien, ¿ah? Las albóndigas. Que se nos vayan dorando, mire. Quisiera vivir contigo, vaya por él. Qué bien, ¿ah? Qué hambre, dicen por acá. Me gusta su estilo, señor. Ah, yo le oí qué hambre. Ah, ok. Hable bien, hable claro. Muy bien, entonces, mire. Mire lo que vamos a hacer nosotros. Al tomate lo vamos a aplastar. Siempre es bueno en las preparaciones que tienen tomate, quitarles la acidez. ¿Con qué? Pues con un poco de azúcar, ¿ah? El azúcar va a permitir que esto, este sabor así muy ácido, se pierda, ¿no? Y vamos a dejar que la preparación se cocine. Aproximadamente, ¿cuánto? Unos 10 minutos, ¿sí? Y mire las albóndigas. ¿Ya? Vea la albóndiguita ahí, que vaya cocinando. ¿Cuántas albóndigas metemos? ¿Ah, metemos más? Ok, mientras se nos doran las albóndigas y se nos cocina el tomate, pues vamos a ver la receta que hemos hecho aquí en Cociendo con campana de albóndigas rapiditas con tallarín. El tallarín, por favor, lo tenemos ya hecho nosotros. Dos tazas de carne de res molida, una cucharada de mostaza, un huevo, una cucharada de orégano fresco, una cucharadita de tomillo fresco picado, cinco galletas tipo soda molidas, dos cucharadas de parmesano rallado, dos y media tazas de tomate en lata picado, un atado de albahaca, cinco ajos picados finamente, aceite de oliva y medio paquete de tallarín, con el que sea de su elección. Cuatro litros de agua para cocinarlo, tres cucharadas de sal, una hoja de laurel y ají opcional. Acompañamos con un poquito de pan de ajo. Ok, estos son los ingredientes para nuestras albóndigas. La albóndiga, si usted la puede tapar, pues muchísimo mejor, ¿no? Pero sería bueno que acabe la cocción, mire dónde, en la salsa, ¿no? Ahí vamos a ponernos todas. Sin miedo, que no se van a desarmar, ¿sí? Si están bien hechitas, no se nos desarman, pero absolutamente para nada, ¿sí? Vamos a poner aquí la pasta. La pasta tiene que regenerar, ¿no? La pasta tiene que nuevamente tomar temperatura. Vean. Esperen, esperen, que aquí la velencita no les ha separado. Nada, velencita, no pasa nada. Ahí. Muy bien. Entonces, esto, esto sí es, vean. Es importante. Déjela ahí que vaya empapándose de todo. Solo es para que tome temperatura, ¿no? Vean. ¿Ya? Muy bien, ¿eh? Y ahora sí, vean. Vamos a poner así, arbitrariamente. Arbitrariamente. Déjela que caiga todo así, sin miedo. Si alguna se cae, pues, se cae. No hay problema, vean. ¿Se cayó alguna? Muy bien, vean esto. Mucho chapulín, mucho. Terminaremos esto con un poquito de queso. Déjale así, así mismo, que quede jugoso. Que quede así. ¿Ya? Y vamos a acompañar con un poquito, miren. De pancito, ¿ah? Pancito. Pancito, diálogo. Vean, qué rica esta receta, ¿ah? Albóndiga tenemos este chupe de camarón espectacular. Así que, mi hermosa ama de casa, nos vemos mañana aquí en Cocinando con Campana. Le mando mil besos. Siga cocinando, mándenos fotos, díganos qué quiere que hagamos. ¿Qué quiere que hagamos? Aún sigue intacta, aún sigue intacta, aún sigue intacta mi locura por todos, mi locura por todos.